a la que tal soy pancho y ya salió repente en los que así es como le llaman a la actualización que añade el modo online que por el momento sólo va a estar en pc yo que juego en consola me tengo que esperar varios meses de que que lo saquen pero tengo curiosidad de saber las nuevas cosas que añadieron aparte del online y van a añadir bueno a cambiar los ítems y tengo curiosidad de saber cuáles son esos cambios y también aquí la figura de nendoroid de isaac que se ve genial pero si repente en los está aquí si esto es algo que haya visto de que puedes jugar obviamente en línea con amigos o con extraños conseguir marcas los vistos es esto que aparece como azul o morado debe de tener algo relacionado con según iba a haber nuevos logros en las partidas y todo esto si se ve muy muy bueno más que nada porque yo llegué a jugar con mis sobrinos multijugador y no estaba del todo bien acomodado de repente se amontonaron mucho las cosas aquí incluso la partida del primer jugador aparecía aquí y aunque apareciera un segundo personaje tercero y cuarto se amontonaban todos los sprites y se veía raro es se ve bien cómo está todo acomodado y cómo están diferenciados cada uno pero aquí lo interesante van a ser las preguntas pregunta que puede ser en el online lo que pasa en el online es entre tú y tu cámara web bueno a eso no se refería pero relacionada a isaac puedes jugar normal difícil grid gridier desafíos y partidas diarias así como las partidas con semilla hasta tres con tres amigos o extraños puedo ganar logros jugando en línea sin todos los desbloqueos se pueden ganar jugando solo y también jugando en línea ten en cuenta que tendrás que estar en una partida desde el inicio para ser elegible para los desbloqueos unirte a una partida en progreso no te permite ganar logros no permite que los logros sean desbloqueados lo analógico hay algunas cosas en línea que no aparezcan jugando solo las partidas en línea tienen un poco de diferencia a jugar solo derrotar jefes ahora va a soltar un item por cada jugador en la partida es interesante porque si jugabas multijugador derrotados un jefe y solo aparece un puro item no si aparecían dos pero tienes que tomar lo primero y después lo tomaba el otro en el cuarto del item es nomás donde aparecía uno de una partida si alguien se unido a una partida en progreso el nuevo jugador se le concederán varios items para estar a la par de los jugadores que han estado jugando también eso es como si usara isa juniors y digamos a lo mejor como lo entiendo si tienes cinco items digamos los jugadores y según uno más a ese le va a dar cinco items al azar para que no empiece desde cero verdad y no digamos este necrópolis 2 con estadísticas base eso es interesante bien los jugadores pueden gastar dinero monedas para revivir a los jugadores muertos esta va a ser una nueva máquina que me imagino sólo va a estar disponible en online y es bueno porque para revivirlos tienes que derrotar al jefe estás advertido el costo de la máquina sube por cada vez que se usan derrotar al jefe al final también revive a los jugadores y también puede haber otras cosas especiales para para descubrir en el modo online necesito los logros en línea para desbloquear te god o sea cuando tienes el 100% del archivo si no es desbloqueado o te god vas a necesitar los archivos de línea para conseguirlo y ya obtienes y ya tienes dead god no vas a ocuparlos ocupar esos a esos logros y esto también es interesante porque digo ya no tengo los tres archivos y no quiero que se me desacompleten sí porque también piensa cuántos logros vayan a hacer digo no lo tengo empecé como para ponerlo y y checarlo y se puede jugar con mods en línea no se puede donde están mismos eso no hay algo que ha cambiado en el modo de un solo jugador si hay varios ítems que han sido mejorados y otros han sido cambiados para experimentar con ellos y también arreglaron muchos books y varias cosas para hacer mejor el juego esto es más que nada para reportar books y si también estaba visto pueden usar como tipo stickers porque creo obviamente no va a tener chat de voz pero varios stickers para estarse comunicando entre ellos y esto era lo que me interesaba los ítems que cambiaron son poquitos al parecer pero también arreglaron muchos books pero lo importante y lo por lo que me interesaba ver esto veamos la cabeza de tam y se redujo la duración de la animación cuando usa la cabeza de tam y permitiendo a esa como verse más rápido no a isaac disparar más rápido después de que lo usas normal leamos miscar incrementó el tamaño del charco también el charco persistirá hasta que isaac salga de la habitación estos que pienso que si está bien es bueno porque el charco puede ser un buen daño pero no duraba el suficiente tiempo para en verdad ser bueno megavin crea un gas catastrófico que barre en la habitación entera este tengo curiosidad así como lo ponen sería como si fuera el efecto de algún corazón negro que daña toda la habitación leche este familiar ahora sigue a isaac de forma más cercana y bloquea disparos después de 10 golpes el vaso se va a romper y va y le va a dar a isaac lágrimas por lo que queda del piso este es un cambio que estoy seguro no ocupaba pero es muy muy bueno digo leche te da muy buenas lágrimas pero sólo dura por una habitación y ocupa recibir daño y ahora que lo puedes usar para bloquear 10 disparos y las lágrimas que te da va a durar toda la todo el piso es mucho mejor delirios cambiaron delirios justamente hace poco lo empecé usar y es muy bueno los los jefes que han sido invocados ahora persistirán a través de las habitaciones de esto es algo que yo dije que estaría bien que pasa sí solo un jefe puede ser activado por cada vez la carga ahora cambia en base al a la calidad del jefe que se ha invocado bien básicamente si invoca digamos a lo mejor play de noven que no es un jefe que vi que me ayudara mucho digan a ese ocupa cuatro cargas pero invoca a rio twin y ya son seis cargas y me imagino que más que nada eso y esto es muy muy bueno digo delirios seré uno de esos ítems que no me gusta usar simplemente porque son 12 cargas es demasiado y una vez que sales de la habitación se acaba y aparte aunque te dé un jefe muy bueno digo en la partida que tuve de hace poco me salió play de noven corrió directamente contra el jefe enemigo y murió en 23 segundos y me hizo sentir como que desperdició una carga pero me daba otro como cario cuino daddy long legs y papá piernas largas y esos mataban inmediatamente al jefe y cuando pasaba eso si era muy bueno el jarrón de fuegos bueno de wisp es reducido a seis cargas muy muy bueno 12 cargas era muy exagerado para obtener un solo fuego y después dos y obtener así de poco en poco ya en las últimas cargas era bueno pero llegar hasta ese punto era muy tardado lo cual no lo hacía bueno permitiendo que los juegos se acumulen hasta su número máximo más rápidamente bien avis la calidad del item ahora impacta el daño de la langosta que invoca la langosta ahora contiene diferentes efectos basado en el item que destruyó a vis este es también un muy buen cambio aunque no creo que un cambio que vayas a notar porque digamos si obtuvieras el manto sagrado es calidad 4 lo usarías para absorberlo con avis para obtener una langosta fuerte una de estas moscas rojas ya digo que no pero es bueno tener la opción verdad bien flip las cargas han sido reducidas a 4 a 4 cargas solamente para tainted lazaro esto también es muy bueno para él portable slot se removió de la tienda y se añadió como posible recompensa de las máquinas tragaperras de las máquinas que le das una moneda y pueden explotar y te pueden dar un dólar esto no estoy seguro de bueno para empezar portable slot no es un item que te dé gusto ver pero cuando lo puedes usar es muy bueno y era bueno se encontraron en la tienda ahora va a ser un poco más difícil que aparezca voy las cargas han sido reducidas de 6 a 4 eso es muy muy bueno epífora las lágrimas que obtienes al disparar en una sola dirección ahora son e incrementan de forma como se puede ser incrementan poco a poco en vez de cada era cada poco segundo si te daba te iba dando lágrimas algo así como como se llama ese item jupiter si que hacía a isa gordito quita un poco de velocidad y cada vez que te movías tu velocidad iba bajando poco a poco ahora va a ser así pero con epífora te va a dar dando lágrimas es si no cambió mucho pero solamente va a ser para que se vea mejor el item god flash duplican la probabilidad de encoger a los enemigos cuando se dispara los enemigos encogidos ahora van a brillar en blanco antes de volver a crecer a su tamaño enemigos que explotan que disparan disparos o invocan más enemigos en cuando mueren no pueden hacerle daño a isaac cuando están cuando los matas estando chiquitos esto es muy bueno god flash es bueno pero eso de que digamos una mosca bomba de ser chiquita y la pisa vas igual te iba a hacer daño su explosión entonces hacía que god flash no fuera tan bueno con otros que con otros enemigos y era muy bueno pero como que siempre había ese detalle de que tenías que tener mucho cuidado y ni siquiera valía la pena el riesgo de ir corriendo contra un enemigo también no sabías cuando iban a crecer puede que hubieran estado cerca de él y en cuanto te le acercaste crece el enemigo y te hace daño es bueno incluso ya tener una forma de saber cuándo van a crecer así cuando se mantiene en un lugar ahora host dispara lágrimas me imagino que es algo como el corazón de isaac que dejas presionar el botón y en cuanto lo sueltas dispara lágrimas en todas direcciones esto es bueno de ojos es bueno por sí solo pero es muy difícil sacarle provecho tienes que hacer que el enemigo se quede básicamente quieto pero ahora esto que dispara lágrimas este puede ser un poquito mejor y después de recibir daño las lágrimas de isaac ahora dejarán un pequeño charco de sangre para él para la habitación mar en adición a ser invulnerable cuando cargas bueno cuando haces el movimiento a isaac va a ganar un segundo más de invencibilidad después de la carga golpear obstáculos también causar un red un efecto de retroceso para eliminar cualquier amenaza alrededor de isaac e igual no es la gran cosa pero bueno sería esta que se pueda jugar con él para ver si diferencia porque si mars puede ser muy bueno el problema es que se activa muchas veces se están moviendo normal y se activa solo bueno se siente como que se activar solo y cuando lo quieres activar uno por tu cuenta lo quieres activar y no sale entonces cuando cuando te equivocas y lo actives es bueno tener esta invencibilidad pero no es bueno es hasta que se pueda jugar con él para saber el bicham a isaac ahora ahora gana inmunidad a las telarañas los ataques de fuego de flamas las hogueras y este hongos venenosos isaac también puede estar en los charcos de los enemigos por un segundo antes de tomar daño esto sí es muy bueno es algo que ocupaba a brichar porque ese item era prácticamente inútil a menos que fueras a los pisos alternos donde están los enemigos que te dan el efecto de miedo evita que dispares el bicham evitaba eso y crey pero ahora que también incluso te ayuda con los charcos de los enemigos le puedes sacar provecho incluso en cualquier nivel muy bueno vasco litis las lágrimas disparadas por los enemigos después de morir ahora aparecerán como plots rojos como coágulos rojos para que sean más fácil distinguirlos esto también es es bueno digo vasco litis también puede ser bueno pero el detalle es de que puedes se pueden juntar muchas lágrimas y ni siquiera vas a saber cuáles son las lágrimas del enemigo cuáles son las tuyas así que es más fácil para poderlas distinguir pequeño portal ha sido completamente cambiado presionar dos veces el botón de disparo ahora es requerido para lanzar al pequeño portal esto es muy bueno es algo que sí o sí ocupaba después de que ha consumido los suficientes items y la habitación ha sido completada un portal va a aparecer y el familiar ahora va a desaparecer por lo que queda del piso entrar en entrar en este portal ahora lleva a isaac a una habitación donde puede dejar cosas bueno dejar ítems o recoger items a items me refiero me imagino que debe de ser los consumibles así como las baratijas y cartas runas y todo eso no creo que puedas dejar items pasivos o activos esta habitación ahora persiste a través toda la partida si con este no sé si estoy feliz o enojado digo me gustaba pequeño portal eso de que te puede llevar a todas las habitaciones incluso a los desafíos de jefe sin necesidad de tener un uno solo de hp a los cuartos secretos super secretos a cualquier habitación me gustaba mucho pero ahora esto también es bueno pero no es para mí no es lo suficientemente bueno solamente más crees vas a crear una habitación donde puedes dejar las cartas píldoras o cualquier cosa igual te puedo ayudar pero no demasiado la nube de gas ahora es disparada después de disparar cuatro segundos en lugar de los siete segundos la nube estaría empezaría pequeña y potente y ahora va a crecer y con su y hacer más daño durante el 10 segundos esto es bueno linger bin digo las nubecitas que salen muy buenas las pueden mover un poco con tus lágrimas y si un enemigo se queda parado encima le hace mucho daño pero es bueno que ahora esas nubes van a crecer y van a hacer más daño júpiter ahora cura dos corazones en vez de medio corazón por el vin el tiempo de recarga ha sido reducido de tres segundos a dos está bien el frijol ahora puede ser usado en una habitación después de cuatro segundos o sea ya se recarga en la habitación en vez de necesitar una carga hit nivin ahora puede ser usado después de cuatro segundos esto es muy muy bueno para kit nivin hit nivin es bueno pero una usarlo una vez por habitación era era bueno no voy a decir que era malo malo pero ahora que lo puedas usar varias veces es mucho mejor de vivir ahora va a permanecer activa entre habitaciones siempre y cuando el corazón esté a medio corazón no está eva requiere un corazón entero y a lo mismo que la muchacha de babilonia pero aquí no especifica si es un medio corazón rojo o medio corazón en total me imagino que ese ha de ser medio corazón rojo si lo tuvieras a medio corazón sin importar qué tipo de corazón aún así no sería muy bueno 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 igual sería bueno data miner usar data miner en una habitación con un pedestal de item ahora lo cambiará en a un item blicheado esto es interesante básicamente lo cambiaría por un ítem de 100 trainer no sabrías que hace incluso el ítem te puede matar inmediatamente pero tienes la oportunidad de convertir algo que no ocupas en algo que a lo mejor te puede ayudar así que si esto es muy bueno para data miner porque sinceramente yo no le encontrado ninguno ningún uso a menos que consigas no ser rock borón y lo estés usando a cada rato no le veo ningún otro uso a data miner muy bien los errores que han corregido las piedras marcadas ahora pueden crear puentes a través de las fisuras no sabía que no podían ser se arregló un bus donde technology 2 y el ojo de mamá causaba que el el láser que disparadas por la parte de atrás de la cabeza de isaac hiciera demasiado demasiado daño así este sí me acuerdo nunca me salió pero sí me acuerdo haber visto varios vídeos arreglado un problema con el de 4 que sin intención es forzaba todos los ítems a cambiarse a una tanda en específico este sí lo había visto de que podías tomar un item angelical después tomar varios ítems de todos los que estuvieron en el piso usabas el de 4 casi siempre debería que lo usaron content de edén y todos los ítems que tomaste después de digamos el trato de los ángeles se van a cambiar a tratos por los ángeles de este sí me acuerdo haberlo visto los huevos de parasito y ahora pueden ser creados por technology y brimstone esto es muy bueno si tenías parasito y consigues tecnología brimstone parasito se volvía se volvía inservible así que es bueno saber que ahora sí puede seguir creando arañas y moscas y cuando recogías una carta píldora runa con personajes 20 que llevaban un item eterno el que aparecía del lado derecho en la parte de abajo el consumible ahora se reemplaza detrás del item y puede ser cambiado manualmente eso es interesante más que nada yo nunca tuve problemas con eso si recogías una carta y te ponía la carta por delante y querías usar el item activo y lo usabas por error usabas por error la carta yo nunca tuve problemas con eso pero sí es casi lo mismo este tic la baratija ahora puede ser removida recogiendo el encendedor muy bien antes sólo se vea con el fósforo ahora también con el encendedor es bueno saberlo este de la baratija de error 404 ahora muestra la baratija que está emulando algo así como modeling clay que te da un item pasivo cada vez que entras a una habitación y en la baratija cambia y te muestra que hay también esto es bueno ser fios ahora hace que las bombas hagan 15 por ciento más de daño el número de golpes requeridos para hacer que la baratija de trot de tonsil creo familiar ha sido reducido de 12 a 20 golpes a 6 a 12 golpes está bien incrementado la pos la probabilidad de que wishbone y la bolsa de almuerzo hagan aparecer un item esto es interesante quién sabe cuál cuál sea la probabilidad pero siempre usado estos son dos baratijas que si las tienes y recibes daño se pueden romper y hacen que aparezca un item pero en todos estos años que llevo jugando a isaac nunca ha pasado creo que es un 1% la probabilidad es muy muy baja y está bien pequeño delirio ahora contribuye a la transformación de con joint una vez que se ha desbloqueado el portal de void está garantizado después de derrotar a lamp blue baby y mega satán esto es interesante sí creo que era un 50 por ciento de probabilidad de que apareciera el portal de void y muchas veces cuando estaba haciendo las marcas quería tener una buena partida quería ir a void pero debido a la suerte más que nada no aparece el portal y me lo perdí ahora es bueno que lo tengas garantizado si lo querías garantizar tenías que ir forzosamente con josh si esto es bueno se añadieron varios estilos del cabello de den se arregló os atacando más agresivamente que el intencionado cuando está al 50 por ciento de su hp esto nunca me había dado cuenta se arregló pay to play el desafío pay to play hacia que requiriera que mister mega fuera desbloqueado se removió el coli del desafío de scat man ya que sea el personaje virtualmente invencible esto sí es cierto este desafío de scat man es muy muy fácil esto para que parezca un desafío verdad se arregló se arregló los las lágrimas de proyectiles enemigos no teniendo la misma colisión que los proyectiles de sangre bueno igual estas son cosas que a lo mejor nunca he notado nunca le he puesto la suficiente atención para darme cuenta se arregló en que se puedan cambiar unos enemigos que no pueden ser cambiados ejemplos las moscas eternas las blancas que están alrededor de las pop o también cosas que nunca me han tocado nunca he pensado que puede ser eso lo van las moscas eternas creo que sí me tocó una vez que la competí en una mosca normal pero nunca le tomé mucha importancia se revirtió el hp de la cabeza de muerte de 30 de vuelta a su valor original de 50 este no lo entiendo no sé a qué se refiera para ser sincero no no entiendo a qué se refiere se incrementó las sombras del tamaño de las monedas de ultra grid haciendo que sea más fácil ver cuando están cayendo también otra de esas cosas que digo llevo tanto tiempo jugando que a lo mejor ni me dado cuenta o ya me acostumbre pero también es bueno y más que nada para nuevos jugadores las monedas de ultra grid ahora puede ser pueden ser bajadas de un nivel se puede decir a monedas de consumibles usando el de 10 esto es más que nada algo chistoso las torretas ahora dan una vuelta completa antes de que empiecen a disparar su láser esto previene que recibas daño sin malintencionado en escenarios donde donde entras a una habitación desde la parte sur no estas torretas son los ojos que aparecen en el show unas que disparan un láser no las puedes destruir y van dando vueltas vueltas si ha de ser eso tienen que dar primero una vuelta completa y después empiezan a disparar para darle tiempo al jugador para que no lo dañen también otra de esas cosas que nunca me ha tocado ver o no le ha puesto atención dice arreglado el juego de los cráneos mostrando un sprite de desactualizado de scatole se añadió esqueletón y ves por angri fly y ser blog a las cosas que te puede dar el murillo de las llaves son y vegar esto está bien se arregló varios ítems que estaban que estaban perdidos en las tandas del modo grid muy bien se añadió se añadió varios familiares a la tienda de bebés de varios familiares bebés a la tienda debe la cual estaba previamente perdida se removió la daga de sacrificio de la tanda de los bebés esto me imagino que es más que nada cuando tienes los papeles de adopción que hace que en la tienda en vez de ítems de tienda que vendan bebés y si te puedes comprar la daga de sacrificio bien se arregló que la transformación de gopi no te da vuelo cuando lo tienes debido al dibujo de niño también otra de esas cosas que nunca ha notado si he obtenido la transformación gracias a esta baratija kits drawing pero siempre me da vuelo debe de ser algo que pasaba de vez en cuando se arregló pandíjar y sólo que que no actualizaban las estadísticas cuando se soltaban y se recogían y se volvían a tomar esto es debe de ser más que nada por 20 a isaac sí porque es como hacemos ese item siempre los confundo breeder bones o un punto fractur uno que te da corazones de hueso que cada vez que destruir un corazón de hueso te da lágrimas y lo consigues con 30 a isaac te destruye los corazones de hueso y sueltas ese item las lágrimas se te quedan entonces esto debe ser lo mismo candy heart te da estadísticas por corazones rojos todo lo que de estadísticas por corazones de alma entonces si los dejas te quita las estadísticas pero si lo vuelves a tomar te las vuelve a dar se ajustó el precio de varios items de la tienda angelical de cuando tomas la escalera se bajó el precio de ocular ruido se bajó el precio del dedo si pausa en el modo grid me imagino que lo deben de haber bajado a 10 centavos se arregló el dado infinito mostrando el número erróneo de cargas la primera vez que los recoges y otra cosa que nunca me había dado cuenta siempre siempre pensé que era normal pero bueno se arregló la lista de la muerte sanguin bond y member car que no funcionaban con test de lazaro cuando se obtenía con su forma inactiva y me imagino que si lo consigues con las oro vivo y cambiamos a las oro muerto no te daba la tienda y al parecer te lo tiene que dar para los dos se hizo que la cabeza de cabra de 7 porque go child's heart con spears black lipstick y el extracto de billiams no se pueden conseguir en el modo gris se hizo que la amnesia y el principio de interrupción que te da la maldición del extraviado de píldoras no sean obtenidas en el modo gris la verdad no sé si esto es bueno o malo amnesia en el modo gris no es como que te vayas a perder porque no sepas dónde están las habitaciones también el maldición del extrañado a lo mejor te puede ayudar un poco solamente para entrar al cuarto del item pero nada más se arregló verse hay un baby porque hoy blog pop y que no eran obtenibles por el megetón muy bien se arregló varios familiares que no eran invocados por monster manual se bajó la carga del alma de judas de 3 a 2 me imagino que es de la runa clara y debe de ser de la runa clara debajo de matemisis es de 6 a 4 con placebo se incrementó las cargas de la torre en reversa de 3 a 4 con carta blanca se incrementó la salud y el daño de los juegos que aparecían cuando usamos mega blast y delirio con el libro de virtudes se hicieron ajustes a varias habitaciones que eran injustas o estaban mal configuradas que rara vez aparecían y se añadieron varias habitaciones se añadió un pequeño porcentaje de la armadura de jefe a blue baby the lamp y moda team y porque sigues leyendo de jugar con otros o con tus amigos pues no estoy leyendo porque en consola no va a salir todavía pero bueno y sí y también el de isaac que está genial ya estoy viendo para poder conseguirlo y sobre todo con su cuchillo aunque yo me imagino que si lo consigo solamente lo dejaría si se ve bonito y también que tiene dos cartas esto ya me salir ya vi todo lo de los cambios de ítems pero también me gusta ver este incluso va a tener una base es también se ve bonita y un fondo pero bueno regresando a esto porque me distraigo muy fácilmente y ya se me va a pagar la laptop si estos ítems digo leche me alegra muy muy bueno delirios es mucho mejor más razón para tomarlo flip solo sirve para un solo personaje bueno si lo que lo cambiaron es solo por un personaje igual está muy bien de boy puede ser bueno pero ocupas tener muchos ítems para sacarle provecho dos flash también un muy buen cambio algo que le va a ayudar mucho el bicham también uno que ya puedes usar en cualquier nivel no solamente en el en los últimos del camino interno digo alterno el pequeño portal es el que todavía no estoy seguro de cómo sentirme y este ítem al principio lo odiaba pero en cuanto supe bien cómo usarlo se me hizo muy muy bueno y ahora lo cambiaron totalmente si todos los demás digo son cambios muy muy básicos excepto pequeño portal muy bien fácil y más que nada quiere hacer esto porque digo en consola va a tardar meses en llegar han dicho que ni siquiera tienen fecha tienen dicen que van a a checar que el online funcione perfecto empecé antes de empezar a pensar en ponerlo en consola pero de que va a llegar tiene que llegar digo cuando salió repente es creo que salió un marzo y creo que salió en marzo y creo que fue un año lo que tardó en salir en consola así que si pues yo puedo decir esto del online va a tardar mínimo un año bueno o máximo un año todo depende pero pues a ver qué pasa igual estar al pendiente de todas estas actualizaciones muy bien pues si esto es algo que no más quería checar digo tenía más que nada curiosidad de ver los cambios si voy a tardar mucho tiempo en en verdad de experimentar los porque no lo tengo en pc lo tengo para el intento switch pero igual para irme adelantando ir asimilando todo verdad pues hasta aquí el vídeo digo es algo corto simplemente para chequear los itens muy pocos items cambiarlo cambiaron lo cual es bueno pero pues saber ya después jugando con ellos vamos a ver si en verdad valieron la pena esos cambios o no verdad pero bueno hasta aquí el vídeo nos vemos y que tengan un excelente día hasta luego y y y y y y y